Yo ya conocí al club, me lo enfrenté muchas veces, como dijo Jordi, con el Cádiz B, con el primer equipo del Cádiz y con el Antequera el año pasado. Y también tengo muchos compañeros que pasaron por acá y me lo presentaron antes que yo llegue y me encontré lo que me esperaba. Un club muy familiar, muy cercano, que trata de hacer las cosas bien y con un grupo humano muy bueno. Además hay mucha calidad en el plantel y eso también hace que los entrenamientos sean muy buenos. Entonces todo positivo por ahora. Bueno, a ver, nosotros cada vez que jugamos en casa siempre intentamos que se queden los tres puntos porque es más complicado que cuando vas fuera, que cuando juegas en casa porque ya tienes un plus con la afición. Y bueno, yo creo que el equipo, por lo que transmitimos entrenando, todos tenemos ganas, todos tenemos ganas de que llegue el domingo y seguramente nos quedaremos los tres puntos. ¿Y tu vuelta a tu casa como conocido? Bien, la verdad que me recibieron con mucho mensaje de ánimo, de apoyo y súper contento de estar de vuelta a casa. Bueno, yo creo que el equipo, por lo que nos quedamos en casa.